Esto es una suerte de muerte anunciada, me parece que el doble comando en la ciudad va a continuar, de manera que lo que no se resolvió y solucionó no se va a solucionar de ninguna forma tampoco ahora y creo yo que también pone las cosas con contornos más nítidos, más claros. El vecino vallense ya tiene una percepción muy clara de todo esto, una vez violentaron su voluntad como electores cuando el intendente Breitzen no asumió. Ahora muchos que votaron al frente para la victoria se preguntarán cómo es esto de que un intendente que integraba la lista termina en el masismo. De manera tal que todo esto es una gestión que empieza la declinación prevista, yo creo que lamentablemente ese es el paso que han dado, me parece que va poniendo las cosas más en su lugar si se quiere, son definiciones más claras y respecto del grupo de Breitzen creo que más allá de las críticas que le formulan hay una suerte de lo que ellos entienden gobernabilidad, que es una institucionalidad devaluada donde no se van a cuestionar aspectos sustanciales y en defensa propia y común no se van a atacar en los temas claves. Otra vez los bayenses nos vemos inmersos en una interna feroz que tiene el oficialismo, porque Massa no es su oposición, Massa es su oficialismo, Massa fue en la lista cuando Kirchner fue candidato a diputado testimonial, Massa iba en esa lista, es decir, no estamos hablando de oposición, estamos hablando del mismo oficialismo que se divide y se pelea para mantener sus cargos, acá en lugar de los intereses de los ciudadanos de los bayenses se priorizaron los intereses personales, el de Bevilacqua, el de Lascano, el de Valerio y el de todos sus asesores si los podemos llamar así. Y espero que esta traición que le hace Bevilacqua al oficialismo, al partido al frente para la victoria, no haga que a Bahía no le lleguen dinero para terminar las obras del plan federal o para terminar algunas cuadras de asfalto, es decir, esperemos que esto no sea un castigo más a los bayenses, ya para los bayenses estamos bastante castigados por tener un intendente en la sombra que se llama Damaso Larraburu y el intendente oficial que es Gustavo Bevilacqua, con ese castigo, si encima ahora tenemos a alguno de la provincia de la Nación, la verdad que la ciudad ha retrocedido muchísimo en estos años de Bevilacqua como intendente. No cambia nada, la verdad que Bahía Blanca está subsumida dentro de lo que es Nación, lo que es el país hoy, donde la inflación está golpeando muy fuerte y además en lo que es el presupuesto municipal, nosotros prácticamente no teníamos aportes de Nación, así que no va a cambiar mucho, me parece que en Bahía lo que hace falta es una gestión distinta, moderna, diferente, más cerca del vecino, pero bueno, que tiene que ver con lo local, no va a cambiar mucho porque no había grandes inversiones, fíjate que en los últimos 3 años prácticamente, exclusivamente, salvo el tema de alguna pequeña inversión en viviendas, la ciudad realmente estaba paralizada en términos de obras públicas, de fondos nacionales, así que no veo grandes cambios a lo que se venía dando. En realidad esto era algo que ya es un secreto a voces, uno lo ve acá todo el tiempo, yo siempre decía, bueno, los bloques oficialistas, y además debemos decir que en los temas centrales a donde se juega cuestiones de recursos, cuestiones de poder o alguna cuestión realmente fuerte, difícilmente muestren votos separados, digamos, terminan votando lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver, yo espero que asuman algún grado de institucionalidad, más allá, tiene derecho el intendente, se quiere, digo, personalmente él puede decidir, lo cierto es que han instalado una forma de que estas idas y venidas de los personajes del peronismo están por arriba de la institucionalidad. Entonces hay teléfonos que no se abren, puertas que no se abren, gestiones que no se hacen, y esto es lo importante. Yo creo que Bahía Blanca va a continuar como hasta ahora, una ciudad en muchos aspectos caótica, en muchos aspectos con demasiadas necesidades que tienen los vecinos de nuestra ciudad, a quienes no se les da respuesta del Ejecutivo Municipal, y de hecho fíjese usted que en el Consejo Deliberante hay que votar algunas cuestiones que no hace el Ejecutivo, como por ejemplo, se votó hace un tiempo la emergencia vial, para darle las herramientas que el Ejecutivo tiene y que por tal motivo no hace lo que tiene que hacer. Pero bueno, yo creo que Bahía Blanca va a continuar como hasta ahora, y esto no va a tener ningún tipo de repercusión.